Saludos a todos, estamos en el SPOL, en la Feria de Emprendimiento, año 2012, primer término. Nos encontramos con Wetson Franco, quien nos va a contar cómo nace su idea del emprendimiento. Bueno, nuestra idea prácticamente nace desde que nosotros vemos a las personas desechar las botellas de cola. De cola, ya nosotros pensamos en aquello y reutilizar ese producto y como lo ven aquí, vemos como la parte posterior de la lámpara. Este pedazo de tubería PVC son los que los obreros básicamente los botan en las construcciones porque son pedazos pequeños y ya no les va a servir. Ya no les va a servir. Ya, nosotros pensamos en armar la estructura y hacer las pequeñas las varitas. Aquí también le colocamos pocos ahorradores y estamos pensando solamente en el medio ambiente para no tener mucha contaminación ambiental. Ya, en conclusión, lo que le digo a los chicos es que sería bueno innovar cosas nuevas y utilizar los materiales, los materiales, lo que botan. Y voy a reciclar para tener un buen impacto en el medio ambiente. Wetson, muchísimas gracias y esperemos que tenga éxito con su idea de emprendimiento. Gracias. Gracias.